Mi investigación sobre la cortisona tuvo un impacto profundo en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades autoinmunes y afecciones inflamatorias. La cortisona se convirtió en un medicamento revolucionario que cambió la vida de muchas personas alrededor del mundo, brindando alivio y esperanza a aquellos que luchaban contra enfermedades debilitantes. A lo largo de mi vida, también abogué por la importancia de la investigación científica y la educación. Creía en la necesidad de explorar los misterios de la naturaleza y usar ese conocimiento para mejorar la vida humana. Mi legado no sólo se refleja en la cortisona y sus aplicaciones médicas, sino también en mi compromiso con la búsqueda de la verdad y el avance del conocimiento. Hoy, mi nombre vive en la historia de la ciencia y la medicina, un recordatorio de cómo la curiosidad y la perseverancia pueden conducir a descubrimientos que cambian el curso de la humanidad. Espero que mi historia inspire a otros a seguir su pasión y contribuir al avance del conocimiento en beneficio de todos.